¡Sin agua! ¡Sin agua! ¡Sin agua! ¡Sin agua! ¡Sin agua! ¡Liceo de Ranzagua! Miren el que que tiene la mente, para que no se vea la otra persona noEN en López. Me gusta la que está a la virgen y la bebé o chico, ¿ya? Y la que se dice... ¡Sin Music! ¡Mumente! ¡Me estáis! ¡Qué desayunos! ¡Él es Leonardo Reyes! ¡Nomén Reyes y es un rey! ¡Ele! Él es el 3º N, ya, le gusta la verdad, el torre de la casa que dice Leo! Señor de los curados, ¿listo? ¿No se tira? No se tira. Celeste Selenito y Hernán Reyes, ambos de tercer año. ¡Bravo! Segunda la historia, la biografía. Dirigido por Pedro Pelárez y representa el liceo Oscar. ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!